Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Pues sí, aquí estamos de nuevo en otro nuevo tutorial. En este caso, gente, vamos a hacer un video tutorial del mejor emulador de N-Switch que hay ahora mismo. De verdad funciona súper bien, no pega lagazos y la verdad está genial. Es uno, por lo menos para mí, uno de los mejores programas de emulación y creo que os va a gustar bastante el vídeo. Y lo bueno de todo es que os voy a enseñar dos configuraciones, tanto como para PC de gama baja, tanto como para PC de gama media alta. Así que si no os queréis perder con el vídeo, quedarse porque vamos a arrancar dentro vídeo. Vale gente, empezamos con el tutorial que creo que os va a gustar muchísimo. Y bueno, antes que nada, por favor, suscribirse al canal ya que es absolutamente gratuito. Y aparte, suscribiendo y dándole like, me estaréis diciendo que os gusta ese tipo de tutoriales. Y si queréis más, obviamente me lo podéis decir en comentarios. En este caso me decís, mira Toshy, pues quiero que hagas un tutorial de un emulador de N3DS o un emulador de otra cosa. En fin, que yo estoy dispuesto a sugerencias y también me podéis dejar comentarios abajo. Así que gente, dejo ya el spamito de mi canal y vamos con ello. Bueno gente, lo primero que vamos a hacer es, nos vamos a ir a lo que es mi canal de Discord, de ToxicZone. En este caso yo os voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace a mi canal de Discord, ¿vale? Obviamente por motivos de YouTube no puedo dejar enlaces en la vídeo ni en la descripción. Así que por eso os lo dejo en lo que es en el canal de Discord. Así que gente, cuando os unáis al canal de Discord, que es absolutamente gratis, simplemente pinchándoos y teniendo una cuenta de Discord, nos podéis unir. Os va a salir esto y seguramente no veáis estas dos categorías. Seguramente entréis aquí, ¿vale? Simplemente os leí esto un poquito, aquí hay un poquito de spamito, obviamente porque yo no estoy poniendo enlaces de pago ni nada. Aquí tenéis mi canal de YouTube. Y bueno, simplemente cuando entréis tenéis que darle aquí, ¿vale? Esto es para que auto-seleccione un rol. Cuando lo deis aquí, os meterá un rol de suscriptor de YouTube y os aparecerá las categorías, ¿vale? Esto, si no le dais aquí, no os va a aparecer, ¿vale? Se os va a desplegar la parte de dudas y la parte de Switch. Así que gente, lo primero que nada, aquí como podéis ver, os estoy dejando todos los enlaces, ya sea oficiales o en este caso las que hay, las he subido yo a Mega, pero es absolutamente sin enlaces de publicidad ni nada. Es totalmente así. Así que gente, lo primero que vamos a hacer, vamos a la primera enlace, nos vamos a lo que es la página de Unix, le damos a Windows, lo vamos a abrir, ¿vale? Nos va a abrir, los que nos abrís el enlace de lo que es el extracto de WinRAR. Nos sale la carpeta de Publish y simplemente eso lo arrastramos al escritorio, ¿vale? Una vez arrastrado el escritorio, una vez antes de descargaros lo que es el Reims y también el Freeware, el Freeware descargaos lo que es la última versión, en este caso la última versión a día de hoy, es el 15.0.1. Os lo descargáis y las queis igual, ¿vale? Enlace también en lo que es el Discord. Vale, gente, lo primero que nada, una vez ya descargados los enlaces, lo que vamos a hacer es irnos a lo que es la parte de donde hemos descargado Reims, lo abriremos, os va a aparecer como una pantalla sin de muchas letras y eso, y os va a aparecer un error que dice Gates no found. Simplemente le damos OK, ¿vale? Esto siempre lo tenemos que hacer así, tal como lo estoy haciendo yo. En este caso me está pidiendo si usamos Vulkan, en este caso, gente, si tenéis una PC sin una gráfica integrada, usáis Vulkan, ¿vale? Si tenéis una RTX, una GTX, 1080, 2080, usa Vulkan. En caso que no tengáis gráfica externa, si simplemente estáis usando la gráfica interna, usáis OpenGL, ¿vale? En este caso yo tengo externa, así que yo usaré Vulkan. Vale, ahora mismo nos está pidiendo que actualicemos lo que es el programa, le decimos que es siglo. Vale, sí, vamos a restaurarlo, que me pide que lo restaure para la actualización. Vale, nos va a salir otra vez que no hay case, le damos OK. Vale, y ahora, gente, le vamos a dar a Files, y en Files le vamos a dar Open Rooks Folder. Nos vamos a la carpeta que dice System, y en System vamos a ir a la carpeta donde hemos descargado lo que es las cosas que os he dejado en Discord, ¿vale? Y nos vamos para aquí atrás, y estos dos archivitos, que es que tiene extensión de .case, lo arrastramos, ¿vale? Y listo. Cerramos esta pestaña, esta la dejamos por el momento minimizada, cerramos el programa, y lo volvemos a abrir, ¿vale? Volvemos a abrir lo que es Rooks, lo que es el emulador de N-Switch. Y vale, perfecto. Como podéis ver, lo he iniciado, y como podéis ver, ya nos sale ese error de case. Y vale, gente, lo segundo que tenemos que hacer, muy importante antes que nada, es a Tools, y en Tools le damos a Install Fireware. Le damos a Install Fireware from EKSI o ZIP. Nos vamos a lo que es la parte de donde hemos descargado el archivo de firmware. Seleccionamos el archivo, en este caso yo lo tengo en la misma carpeta esta, por tenerlo así para tenerlo un poco más organizado. Le damos a Open. Nos está diciendo si queremos instalar el firmware, en este caso este es el último, le decimos que sí. Y listo, me dice que está Successful. Le damos OK. Y bueno, gente, nos vamos ahora mismo a la parte de configuración. Ya está lo más básico hecho, lo que es la Key y el Freeware ya está instalado, así que ya no podemos olvidar totalmente de eso. Vale, gente, nos vamos a Options, nos vamos a Settings, y aquí tenemos que añadir lo que es la carpeta donde tenemos los juegos, ¿vale? Le damos a Add y seleccionamos la carpeta donde tengamos los juegos, ¿vale? Yo ahora mismo lo tengo en esta ruta. Ya ustedes creáis vuestra ruta y los juegos donde lo tengáis. De hecho, yo lo tengo aquí. Le doy a Add y simplemente lo doy a Click y listo. Vale, gente, seguramente ustedes no os va a aparecer nada aquí porque seguramente no tendréis ningún juego, pero en todo caso que tengáis un juego os va a aparecer aquí. Pero ahora os explico un poquito. Primero vamos con la configuración, ¿vale? Vale, en Input podemos configurar lo que es un mando, ¿vale? Ahora mismo yo no tengo conectado ningún mando, pero aparte, además, si tenéis algún problema de conectar algún mando, si queréis un tutorial de configuración de este programa de Rewks con un mando, me lo dejáis en la descripción del vídeo que yo perfectamente hago como un tutorial. Ah, y también recordaros que os va a aparecer ahora mismo por aquí, no sé si es por aquí o por aquí, no me acuerdo, os va a aparecer lo que es una pestaña que os va a llevar al tutorial de conectar cualquier mando a lo que es a vuestro ordenador, ya sea de Play 4, de Xbox, o incluso hasta conectarlo por Bluetooth, lo que es el mando de Xbox o de Play 4, así que no lo perdáis. Bueno, entonces seguimos con este tutorial. En este caso vamos a omitir esto, como digo, si queréis un tutorial aparte de configuración, yo os lo hago. En este caso vamos a seleccionar nuestra región, en este caso yo soy de España, así que yo elijo Europa. System Language, lo ponemos en Spanish, ya que si lo dejamos en inglés, os van a aparecer los juegos en inglés, así que mucho ojito con eso. Vale, dejamos habilitado el Vsync, eso también lo vamos a habilitado, tal como está, ¿vale? En este caso, gente, si tenéis algún problema de sonido, si no en un juego sale el sonido muy mal, le damos aquí y seleccionamos Opel AL, ¿vale? O en el caso Dumi, ¿vale? Lo vais probando, y es que mejor suena os quedáis, pero yo como con este, con el SDL2, me funciona perfectamente, yo no lo cambio, ¿vale? Y esto no lo habilitamos, lo dejamos así, esto tampoco lo dejamos así, y nos vamos ahora mismo a Graphics, ¿vale, gente? Esto ya es cuestión de cada persona, ya cada uno si tenéis una gráfica, si tenéis un ordenador más potente, más o menos potente, en Graphics Bucket lo dejamos en Auto, y en este caso, como yo os he dicho al principio, o Vulcan o OpenHell, vuelvo a repetir, las personas que elegís, los que vais a elegir Vulcan, sois las personas que tenéis una gráfica externa, estilo RTX, GTX, ya sea la serie 1000, la 2000, la 3000, la 4000 nueva, cualquiera, usad Vulcan, en caso que no tengáis gráfica externa, la tengáis interna, lo que es integrado, lo que es en la CPU, elegimos OpenGL, ¿vale? En este caso, como yo tengo una RTX, pues yo lo dejo en Vulcan, Vulcan, y obviamente elijo lo que es la más potente, que en este caso es la RTX, vale, en este caso vamos a deshabilitar, los shaders, en este caso, si tenéis una gama baja, lo deshabilitáis, aunque yo tenga una, una de gama media alta, yo también lo deshabilito, porque a veces me da problemas, así que yo lo dejo deshabilitado, dejamos deshabilitado esto, y esto también, y esto lo dejamos habilitado, vale, ahora el tema de la resolución, yo os recomiendo, si tenéis un ordenado, de gama baja, dejemos la resolución más baja, en este caso, es la nativa, y en este caso, si tenéis un ordenado de gama alta, seleccionamos la más grande, en este caso, la mía es la X4, porque yo puedo aguantar, me aguanta el ordenado esto, es frito antisótico, lo podemos poner en 16, pero yo realmente lo dejo en auto, no lo veo, y la relación de la pantalla, lo dejamos en 16 novenos, aquí en locking, realmente no hay que tocar nada, lo dejamos tal como está, vale, aquí no tocamos absolutamente nada, vale, simplemente le damos a aplic, y le damos a save, vale, ahora os voy a explicar, una cosa antes de nada, os quiero explicar, una vez ya descargué los juegos, recordad que los juegos, tienen que estar en formato, X, C, Y, vale, en este formato, porque si no está en este formato, no los va a detectar, vale, y bueno, simplemente, una vez que ya tengáis el juego, lo arrastréis a la carpeta, donde habéis elegido el sitio, y ya aparecerá aquí el juego, y para iniciarlo, simplemente le tenéis que dar doble clic, vale, y bueno, ahora, última cosa ya, que ya os voy a explicar, eso sí, no os puedo mostrar lo que es el juego, porque me pueden parchear el vídeo, así que no os puedo enseñaros el juego, pero funciona perfectamente, vamos, aseguro que funciona perfectamente, vale, ahora me estaréis preguntando, Toxy, ¿cómo meto mods? perdona, ¿cómo meto mods? se me va a la cabeza, ¿cómo meto DLCs, o actualizaciones, vale, simplemente, le tenemos que dar clic derecho, a lo que es al juego que querramos actualizar, le damos clic derecho, y donde pone, Manager Titles Updates, simplemente le damos, le damos a Add, en este caso, yo tengo aquí la carpeta del juego, no os voy a decir cuál, y aquí tenemos la actualización, vale, le damos a Add, y como veis, de pasar a la versión 1, que es la versión base, a pasar a la última versión que hay ahora mismo, le damos a Save, y como podéis ver, ya se ha cambiado a la última versión, ahora, ¿cómo le meto los DLCs? clic derecho, Manager DLCs, le damos, le damos Add, nos metemos donde hayamos descargado, lo que es los DLCs, lo metemos uno por uno, vale, en este caso, si tenéis varios DLCs, si solamente tenéis uno, pues solo uno, Add, Add, y Add, y ya está, simplemente le damos a Save, y listo gente, ya tenemos los DLC, y lo que es la actualización del último juego, así que ya habéis visto, que facilito, la verdad que este programa es muy fácil de utilizar, y bueno, cualquier cosa gente, tengo mi canal de Discord, aquí en mi canal de lo que es, la pestaña de dudas, podéis, escribirme las dudas que tengáis, o lo que queráis, ¿vale? y si queréis tutoriales de otro tipo de emulación, os lo dejaré en la descripción del vídeo, y en todo caso, si queréis alguno en específico, pues me lo decís, bueno gente, yo creo que vamos a dejar por aquí el vídeo tutorial, cualquier cosa, me lo escribís en el comentario, por favor, darle al like, al vídeo, ya sabéis que me ayuda, y aparte que también ayuda que a Twitch, me posicione el vídeo, para que lo vea más gente, y os pueda ayudar, y bueno, así que gente, simplemente, me despido por aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo, y bueno, ya nos veremos para el próximo, ¿no gente? Ya vamos, nos vemos, Skal. 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 Skal.